Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Lucas, me dicen el vikingo. Si sos nuevo en este canal, suscríbete porque hay un montón de videos que están buenísimos y la idea es dar una mano con el canal, ayudar. Hoy voy a empezar una serie de videos para preparar el examen de la nacionalidad que me toca dentro de un mes. La idea es mostrarles el proceso de estudio, ir leyendo las preguntas por cada área que compone el examen y que puedan ir practicando junto conmigo y estudiando con refuerzo de imágenes para poder fortalecer el conocimiento. Entonces, que sea ameno, que sea práctico y que a ustedes les ayude poder ir repasando y poder reforzar los conocimientos. Bueno, la idea es que esto no solo me sirva a mí, sino que también le sirva a cualquiera de ustedes que pueda estar viendo este video ahora. Van a ser varios videos, uno por cada área, para ir mostrando las distintas etapas que tiene el examen. Apagaron la cortada de pato. El examen se compone de cinco tareas. La primera tarea, pues le llaman así, habla de gobierno, legislación y participación ciudadana. Yo acá tengo el machete que es el mismo manual que da el Instituto Cervantes para poder preparar el examen. Es el que voy a usar de guía para mostrarles las preguntas. Entonces, el índice se compone de cinco áreas, cinco tareas, le llaman ellos. El video de hoy va a ser acerca de la tarea número uno. Vamos a hacer un repaso por las preguntas. La tarea uno habla de gobierno, legislación y participación ciudadana. Poderes del Estado, gobierno e instituciones. La Constitución Española fue aprobada en un referéndum por los españoles el 6 de diciembre de 1978. ¿Sí? Los principios en los que se basa la Constitución Española son Uno, el respeto a los derechos humanos y las leyes. Dos, la protección de las diferencias de los pueblos de España. Y tres, la colaboración y cooperación entre todos los pueblos de la tierra. El reino de España es un Estado social y democrático de derecho con la forma política de monarquía parlamentaria. Importante, monarquía parlamentaria. Tiene como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que proceden los poderes del Estado. España es una patria común e indivisible, pero la Constitución reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la componen, y la solidaridad entre todas ellas. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución Española. Es independiente de todos los poderes del Estado. La bandera de España tiene tres franjas, roja, amarilla y roja. Cada comunidad autónoma tiene su propia bandera y debe utilizarla junto a la bandera española, en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. En la Constitución se indica que el castellano es la lengua oficial de España. Todos los españoles tienen derecho de usarla y el deber de conocerla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en cada comunidad autónoma donde se usen, de acuerdo con sus respectivos estatutos. En España la enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia de cada comunidad autónoma. En España existen distintos organismos para la normalización de las lenguas, así como para la difusión de las mismas. Yo acá después les voy a dejar un enlace al manual que estoy utilizando para que los puedan ver, porque si no se va a hacer larguísimo el video. La idea es que ustedes tengan un pantallazo y que tengan la información más importante. Luego con el enlace van a poder ir a este manual y repasarlo. La capital de España es Madrid desde mediados del siglo XVI. Antes lo fueron Valladolid y Toledo. El rey de España es el jefe del Estado y la corona es el símbolo de la unidad de España. Tiene la máxima representación del Estado y modera el funcionamiento de las instituciones. Además de otras funciones, sanciona y promulga las leyes. Nombra a los miembros del gobierno. Esto es muy importante. El rey nombra a los miembros del gobierno la propuesta de su presidente y tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas en España. El rey en ejercicio es Felipe VI. España se permite reinar tanto a hombres como a mujeres. La corona de España es hereditaria y el heredero o heredera de la corona tiene el título de príncipe o princesa de Asturias. El rey tiene su residencia oficial en el Palacio Real, pero vive en el Palacio de la Zarzuela. Juan Carlos I fue el rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014. Con su reinado se restauró la democracia en España y el país se integró a la Unión Europea. En junio del año 2014 fue proclamado rey su hijo, Felipe VI. En la Constitución se establece la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que garantiza el funcionamiento de las instituciones españolas. España se unió a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, el 1 de enero de 1986. Desde entonces España ha desarrollado siempre un papel activo en la construcción del proyecto europeo. Hasta 2021 ha desempeñado cuatro veces la presidencia de turno semestral del Consejo de la Unión Europea. En el 89, en el 95, en el 2002 y en 2010. Por su pertenencia a la Unión Europea, España ha reformado en dos ocasiones la Constitución para adaptar su legislación a las normas y decisiones y directivas europeas. España también forma parte de otras organizaciones internacionales como la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, OSCE, y un lugar especial en las relaciones internacionales de España lo ocupa la Comunidad Iberoamericana, que está formada por los 19 estados de América Latina, de lengua castellana y portuguesa, y los tres de la península ibérica, España, Portugal y Andorra. El organismo internacional de apoyo a estos 22 países es la Secretaría General Iberoamericana. Poder Ejecutivo El gobierno dirige la política interior y exterior de España, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Es el órgano superior del Poder Ejecutivo. El gobierno se compone de un presidente, uno o varios vicepresidentes y ministros. El presidente del gobierno tiene su residencia oficial en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Los miembros del gobierno juran o prometen su cargo ante un ejemplo de la Constitución Española en presencia del Rey. Poder Legislativo Las Cortes Generales es el nombre oficial que se le da al Parlamento Español. Cortes Generales. Representan al pueblo español y están formadas por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Las funciones principales de las Cortes Generales son elaborar y aprobar las leyes y los presupuestos generales del Estado y controlar la acción del gobierno. El presidente del Congreso de los Diputados es la tercera autoridad del Estado Español. El Congreso de los Diputados puede tener entre 300 y 400 miembros. En la actualidad está compuesto por 350. El Senado también puede variar el número de senadores que lo compone. En la actualidad está compuesto por 263 senadores. A cada provincia le corresponden cuatro senadores como máximo. Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas, tienen dos senadores cada uno. Los demás senadores son elegidos por los parlamentos autonómicos. Además de la elaboración y aprobación de leyes, en el Congreso de los Diputados tiene lugar la investidura del presidente del gobierno a propuesta del Rey. Y es el sitio en el que se debaten las cuestiones de confianza o mociones de censura al presidente. Por su parte, el Senado es la Cámara de Representación Territorial en España. Las leyes. Hay distintos tipos de leyes. La ley orgánica, la Constitución exige regular así temas como los derechos fundamentales o los estatutos de autonomía. Ley ordinaria, decreto ley, ley dictada por el gobierno en caso de necesidad especial o urgencia. Antes de que se apruebe una ley y según quién la propone, hablamos de proyecto de ley cuando la propone el gobierno. O una proposición de ley cuando la propone el Congreso, el Senado, una comunidad autónoma o un mínimo de 500.000 ciudadanos. O sea que la ciudadanía puede presentar un proyecto de ley y si tiene 500.000 firmas, entra al Congreso. Las leyes, una vez aprobadas, necesitan desarrollarse con reglamentos y órdenes ministeriales para su desarrollo. Poder Judicial Está compuesto por jueces y magistrados y tiene la función de administrar justicia que proviene del pueblo. La base de la organización de los tribunales es el principio de la unidad jurisdiccional. El Congreso General del Poder Judicial es el órgano que gobierna a los jueces, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial. Es un órgano autónomo y sirve para garantizar la independencia de los jueces y tribunales en el ejercicio de su función. Religión La Constitución garantiza la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades. Y en este sentido el Estado español es aconfesional. No reconoce ninguna religión como oficial, aunque hay una fuerte tradición católica. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependen del gobierno. Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía y la independencia de España. Defender la integridad de su territorio, además del orden constitucional. Su máxima autoridad es el Rey, aunque la dirección corresponde al Ministerio de Defensa. Están compuestas por el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y la Armada. Las Fuerzas Armadas, entre otras acciones internacionales, participan en misiones de paz de la ONU desde el año 1989. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como función proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En el ámbito nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, al mando superior corresponde al Ministro del Interior. De ámbito autonómico, la Rechancha en el País Vasco, los Mossos de Escuadra en Cataluña, Policía Foral en Navarra, el Cuerpo General de la Policía de Canarias. De ámbito local son las policías locales de cada lugar. Cada uno de ellos tiene su área de actuación concreta. Entre las funciones de la Policía Nacional está la expedición del documento nacional y el pasaporte. El control de entrada y de salida del territorio nacional de españoles y extranjeros y la investigación y persecución de los delitos. Por su parte, la Guardia Civil tiene como funciones velar por el cumplimiento de las leyes, auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentran en situación de peligro por cualquier causa. Además de vigilar el tráfico en las vías públicas interurbanas. Además de vigilar el tráfico en las vías públicas urbanas, en los puertos, aeropuertos, fronteras y costas. En las funciones de la Policía Local están la protección de las autoridades locales, la regulación del tráfico en el casco urbano, la prestación y auxilio en caso de accidente. Hagamos una pausa antes de seguir. Si te está gustando lo que estás viendo, si te sirve, te resulta útil y te gustan los videos del canal, suscríbete, dale un like al video y compartilo. Esto me va a ayudar a mí a crecer y les va a ayudar a ustedes también a compartir conocimiento. Y si les gusta mucho, les gustan los videos, se copan con el canal y quieren sponsorear de alguna manera el canal, pueden hacerse miembros de él con varias categorías. Y en alguna de las categorías de la tercera en adelante pueden participar del grupo privado de WhatsApp que tenemos que se llama Los Whisqueros. Además de divertirnos mucho y pasarla bien, nos ayudamos entre todos y tratamos de dar una mano a otra gente también. Con otros proyectos que exceden el contexto del canal. Así que si les parece bien, ténganlo en cuenta. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye.